Hola gente, en la más reciente sesión de la OEA donde se abordó la crisis de nuestra Nicaragua hubo un detalle que llamó primero la atención de los nicas, pero como veremos también de mucha gente más allá de nuestras fronteras. Me refiero a la ausencia de Colombia en la sesión donde se votó una condena contra la dictadura de Nicaragua por las barbaridades recientes. Extraño porque Colombia ha sido desde 2018 coherente en su posición diplomática de condena y denuncia a la represión del pueblo nicaragüense en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Qué pudo haber pasado para que se diera esa penosa ausencia? ¿Qué cambió de repente? Pues el gobierno colombiano. Eso cambió. Aunque eso no tendría forzosamente que explicar por sí solo tal ausencia. Después de todo, Gustavo Petro, ahora presidente de Colombia, durante la campaña que lo llevó a la presidencia se distanció públicamente del dictador Ortega y condenó las barbaridades que estaban pasando en Nicaragua. ¿Acaso cambió mágicamente de postura apenas se puso la banda presidencial? Al principio, luego de lo de la OEA, mucha gente dio el beneficio de la duda. Y es que, pues, el gobierno de Petro apenas se estaba técnicamente acomodando en la silla y quizás ese había sido el clavo. Pero resulta que no. Gracias a investigaciones periodísticas se sabe ahora que la ausencia de Colombia en la condena a Ortega y Murillo fue meditada y decidida estratégicamente por el nuevo gobierno. La cancillería del gobierno de Gustavo Petro evitó condenar los crímenes de la dictadura Ortega-Murillo a propósito. Investigaciones posteriores sugieren que esa estrategia está basada en un interés de Gustavo Petro en negociar con los dictadores del Carmen. Dicen que a cambio de unos permisos de pesca. De confirmarse eso, estamos ante un presidente en Colombia que a pesar de querer verse como la nueva izquierda, le hace favores a la vieja izquierda autoritaria y criminal y lo maquilla de intereses nacionales. Eso si lo queremos ver desde el punto de vista ideológico. Pero a raíz del escándalo por las investigaciones, la cancillería de Petro ha salido en carrera a decir que la ideología no tuvo nada que ver. Entonces estaríamos ante un nuevo presidente en Colombia que a pesar de querer verse como la nueva izquierda, se comporta como la más rancia e indolente derecha capitalista, poniendo por encima de los principios democráticos un montón de pescados. Como ven, por donde lo enfoquen, este hecho es una vergüenza para la reputación de Colombia como país democrático y el primer gran error del nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ya hasta reconoció al ilegítimo gobierno de Maduro, enviándole su respectivo embajador. En fin, mire señor Gustavo Petro, para llamarse demócrata y defensor de los derechos humanos, no basta con decirlo. Hay también que demostrarlo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. La pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.